¿Vieron lo que era eso de tortuguitas, tortugones? Eso gigante en la escena anterior Bueno, ahí vamos a ir Pasa que bueno, antes de grabar Fui a, miré por afuera Más que nada, y no entré ni nada por el estilo Pero dije bueno, antes de ir Dije bueno, vamos a ponernos a grabar Etcétera y todo eso No lo voy a hacer atrás de cámara, nada Porque bueno, hay que hacer el capítulo bien Y encima Bueno, tenemos que hacer La El tema Las cinco puertas del Security Craft Así podemos dormir tranqui Dormir tranqui ¿Qué va a decir? Ah, tengo que saludar A ustedes Para las tortuguitas, tortugones Y hola tortuguitas, que haces Un gran video Capítulo al canal De esta gran serie de Planeta Craftopia Sinceramente Y el capítulo anterior Lo que hicimos fue Trajimos lo que era hacer al Bobby Sí, sí, señoras y señores Se va a llamar Bobby Y bueno, las cuevas Concedimos montura Conseguimos armadura de hierro Y nada, estuvimos en grandes aventuras Con Sophie Con Rodi Estuvimos hablando También grandes aventuras Y todo eso Con Litle También un saludo muy grande Y fue Faltaría Damián Faltaría Que hoy va a ser directo Más que seguro Y no nos falta hacer aventuras Sí, con Damián Y con Lula Lula que está conectada Está Estará en directo, creo Así que nada Bajo la descripción Les voy a dejar Los links De Bueno De los creadores De este contenido Sinceramente Así que nada Estoy contentísimo Gente Como siempre Y en la mesa De Bueno Y en el capítulo anterior También Pasamos Pues Tuvimos como 10 capítulos De estar en La armadura de cuero Y de herramientas Y espada de piedra A todo de hierro Como va quedando Gen de la serie Yo creo que Bastante Bien Me va gustando bastante Ulala Ulala Ahí vamos a comer algo Y si vas a comer Porque tiene por hambre Tenemos hambre Ah, en la mochila La mochila anterior Digo También Teníamos una mochila anterior Teníamos nivel De cazo En lo cual La mejoramos De mochila normal Pasó a mochila de hierro De mochila de hierro Pasó a mochila de oro Mochila de diamante No se puede ¿Por qué? Porque ahora que está prohibido Por el momento Por las reglas En fin Lo que vamos a hacer Es el tema Del security crack Vamos a agarrar Diamantes Tenemos 12 Pensé que teníamos 11 En fin Ahora No se que lo que Lo que sigue Sinceramente Por eso tenemos Acá esto Vamos a ver Security Ponemos Barra security Vamos a ver esto Esto A ver que onda Ojo de ender Ya lo tenemos Ok Esto ya lo tenemos Roca Tengo una muy buena pregunta Roca Roca reforzada Reforzador de bloques Al nivel 1 Al nivel 1 Tiene que ser ¿No? Ok Ya esto gente Se me va Se me está yendo Como de las manos Ojo Roca Bueno Esto Lo tenemos ¿Cómo se hace esto? El panel ¿Cómo se hace esto? Esto lo tenemos Esto lo sé No sé No sé Si lo tenemos ¿No? Desconozco Si tenemos esto Ok Como corno Se hace esto Yo sinceramente Estoy por poner Quería ser sincero Sinceramente Esta puerta Puerta con Scáner Sinceramente Pero si De última No nos queda Otro Le mandamos Uno con contraseña Y Puerta con contraseña Como acá Coloca un Marco Y haz clic Derecho Sobre él Con un panel Numérico Marco Panel numérico Ok Acá tenemos Tenemos un panel Numérico Ok Coloca un cofre Y haz clic No 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 Panel numérico A ver A ver A ver Todo hay Todo hay Todo Panel numérico Perfecto Estos son dos Tenemos Serían Dos de Dos de Esto Necesitamos Uno Necesitamos Cinco Necesitamos Necesitamos Roca Ahora ¿Cómo se hacía La roca? No Esto No Esto Cambiamos A esto Perfecto Esto Ya Quiero Puerta Reforzada Tenemos Cuánta Puerta Reforzada Tenemos Esta La Obviamente La primera Vez Estoy Crateando Una Puerta Reforzada O algo Es como Que Pero No Es como Igual Acá Tenemos Seis Puerta Reforzada Tenemos Seis Nada No Sobra Perfecto Ahora Necesitamos Panel Numérico Dije Ahí Esta Roca Esto Botón De Piedra Piedra O sea Ponemos Una piedra Al medio Y sale Un botón De Piedra ¿No? O sea Es Yo Que Piedra Sería Creo Que Esta Y Esto Tampoco Y Esto Tampoco Seguimos Seguimos A ver Me acuerdo Ahora Si Ahora Si A ver Roca 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 Perfecto Acá Se Cocinaba Ah Se Cocinaba La Roca Está Bien Para Para Que Sea Piedra ¿No? Está Bien Está Perfecto Y Ahora Vamos A Hacer Una Cosa Vamos A Guardar Esto Para No Confundir Sinceramente ¿No? Eh Vamos A Hacer Creando Crafteando Puertas Reforzadas Vamos 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 Ahí Está Sería Esto Así Vamos A Seguir Creando Puertas Reforzadas Vamos A Gastar Bastante Sinceramente De De Hierro Pero Bueno Una Más Una Más De Hierro De Puerta Reforzada Y Ahí Está Entonces Hace Un Nio Lit Le Dice Fue Lula A Ver Está Perfecto Y Ahora Esto Ahí Vamos Para Hacer El Botón Hacemos Botones Piedra Ahí Está Ahora Si Ahora Si Bueno A ver Como Decir Que Tenemos Esto Como Que Placa Placa Tenemos Placa También Ponemos Esto Acá Vamos A Poner Botones Sigamos Poniendo Botones Vamos A Ahí Está Tenemos Uno Tenemos Uno Entonces Ahora Lo que Tenemos Que Hacer Es Un Crafteo De Ay No Me Acuerdo Era No Esta No Con Contraseña Ah Como Era Como Era Creo Que Acá Con Contraseña Esta A ver Este O Coloca Un Marco Y Haz Clic Derecho Y Sobre El Con Un Panel Numérico Un Marco Coloca Un Marco Y Donde Estaría El Marco Cuál Sería El Marco Gente Cómo Sería El Marco Cual Sería El Marco Esa 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 Que Tampoco Sería Un Marco Ok Necesito Saber Cual Esa marco y no sabe cuál es el marco que esté acá horno no acá marco así se crea así se crearía el marco entonces tenemos es la primera vez que estoy grabando esto sinceramente así que de última para tutorial la o unas cortes etcétera y hago un vídeo aparte así se hace el marco podremos como dice ahí por el barco ahí está que tortuginas tortugares tremendo y ahora teníamos que plantear esto lo planteamos y lo agarramos esto lo habíamos que he crafteado anteriormente que no nos había salido a la primera listo ahora sería esto con esto no sino más tortuguitas por tacón contraseña tenemos una bueno 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 yo creo que por lo menos para ésta para esta sala bueno para esto para unas cuantas yo creo que tendría que cerrar acá porque si cierro acá estoy viendo cuántas necesito estoy viendo cuánto necesito si cierro acá nada pondría el tema a un marco porque vamos a hacer las puertas dónde están las puertas acá vamos a hacer las puertas con escáner como dijimos vamos a hacer cinco puertas con escáner ahora nos vamos a fijar como como serían para las de salida y para la sala está como principal sinceramente como que para entrar que sea la de contraseña y acá obviamente vamos a cerrar para que no sea tan tedioso claro sería una y dos necesitamos otra otra más nada más una y dos y quien quiere entrar acá contraseña y quien quiera entrar ahí imposible sea imposible y esto también va a ser imposible es va a ser imposible que puedan llegar a entrar lo jeter ahora vamos a ver vamos a hacer el mismo proceso era vamos a primero a guardar esto ahí está ahora era vamos a concentrarnos porta con contraseña esto ya bueno ya tenemos portada reforzada ya tenemos panel era bueno era botón de piedra y esto también era un botón vamos a crear botones perfecto botón de piedra perfecto botones y placa y tenemos placa acá también ahí está placa creo que ahí y ahí si no mal me equivoco ahí está ponemos así y ponemos así tortuguitas tortugones ya tenemos otra segunda aporta con contraseña por la reforzada ponemos acá y ponemos acá y otra más creo por acá otra más ponemos acá perfecto ahora vamos a hacer 5 puerta con escáner esto se me estaba complicando pero bueno puerta reforzada ya lo tenemos ojo de ender ya tenemos nos falta un poquito más igual tenemos dos ojos de vender lo que vamos a necesitar reforzador de bloques dos diamantes necesitamos paneles vamos a hacer una cosita necesitamos paneles o sea necesitamos vidrios tenemos vidrios vidrios vidrio ¿dónde estás vidrio que no te veo? bueno creo que tenemos que salir a buscar vidrio se va a hacer un toquecito más larguito se va a hacer un toquecito más largo sinceramente esto vidrio necesitamos vidrio gente necesitamos vidrio vamos a dejar digamos estas puertas así con escáner estas 5 puertas con escáner cuando ya tenga todos los ah vidrio tenemos vidrio acá no dije nada no dije nada porque digo bueno si no se va a hacer muy largo acá tenemos paneles ahora que era que más era vamos a ver yo lo hago acá una voy a hacer una puerta en cámaras y después atrás de cámaras ya voy a poner todo atrás de cámaras si no se hace tan tedioso todo diamante necesitamos bueno acá necesitamos ahí necesitamos ahora como hacer esto más que nada vamos a seguir haciendo esto perfecto entonces sería no esto no sería dije acá bloque vamos a hacer una fiesta cuando terminemos hacemos fiesta paneles este bloque de cosas no sé qué creo que ah roca roca está bien roca paneles roca y dos paneles roca y esto está bien está perfecto sería paneles roca esto no sé dónde lo conseguimos pero se puede igual craftear así hacer esto igual necesitamos ves como verán necesitamos como decíamos cinco puertas necesitamos esto acuérdense de paso lo vamos haciendo acá en cámara necesitamos estos paneles paneles vamos a hacer cinco ya quedamos será que se puede no se pueden tres creo bueno necesitamos roca bueno roca en realidad era roca sinceramente roca 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 donde está roca acá dos segundos y dos gente que no más roca acá paneles acá está bien sería roca roca creo que arriba acá estaría roca roca y creo que los paneles van acá creo si no van de diferente no paneles si van creo que es así así y así tortugas tortugores tenemos uno vamos a hacer dos tres cuatro necesitamos bueno después hacemos después hacemos el otro vamos a ver nos va a alcanzar para ir a a las mazmorras que les dije no sé no sé esto esto también esto ya lo tenemos lo tenemos faltaría esto quiero ver qué es quiero ver qué es creo que es cristal creo creo que viene a ser como un cristal no creo que sería un cristal un cristal acá creo que es así 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 vamos 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 tortugas tortugones tortugoso un crack lo sé lo sé gracias gracias gente gracias bueno y ahora que sigue uy me repartí era 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 para que hice esto la verdad no tengo ni la menor idea para hacer esto también piedra negra reforzada necesitamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho hacemos creo que hay que apretar ahí y hay que apretar ahí reforzador de bloque universal salida ok y como como lo reforzamos a ver si lo pongo así será si tortuguitas tortugones vamos a ver vamos a reforzar todo esto se ve que hacemos así hacemos así hacemos así más que nada al lindo color de la piedra ojo y ahora y ahora como como sacamos esto de acá ahora no me la conté que gente como sacamos esto ahora acá no me la conté que nos tenemos que hacer y legalísimo un pico de de diamante no me la conté es si no como saco yo esto de acá me querés contar como saco esto de acá a ver vamos a vamos a poner esto acá si vamos a dejarlo ahí a ver no es que no sale como sacamos esto de acá con esto ya me va no yo digo no no puede ser que no tengamos que hacer un pico de diamante bueno se puede no se puede hacer eso bueno hay que bueno es como que somos principiantes pero bueno vamos aprendiendo con lo contentado con ustedes que en serio me asusté digo bueno que onda acá estoy muy asustado digo vamos a ver seguimos para que no nos falte para que no nos falte ponemos esto acá ponemos esto por acá también hacemos así un muy lindo color de la piedra ojo también me está gustando hacemos así y creo que sacamos con esto con esto con esto acá tenemos que poner el nombre del caballo con la etiqueta no vamos a buscar una etiqueta o algo y ahí estamos creando esto sinceramente se nos está yendo el capítulo de las manos sinceramente se nos está yendo el horario como para ir a mazmorra etcétera vamos voy a ver por cuánto estamos cuánto falta como para que cosa sinceramente pero bueno ahí estamos sería esto así esto ya estaría esto ya estaría ojo de bueno eran 8 nada más hice como 20 millones bueno por las dudas un ojo de ender que tengo creo que dos tengo si no mal me equivoco tengo dos no sé en dónde creo que acá acá ojo de ender ojo de ender está perfecto ponemos ojo de ender y ponemos creamos dos ahí estamos creamos dos u la la u la la u la la tortuguitas tortugones tremendo 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 tenemos acá vamos a poner estas dos vamos a poner el cosete de sería vamos a poner el tema de la contraseña vamos a ahí está vamos a poner acá ya que estamos así lo dejamos en el capítulo ponemos esto acá y esto acá y acá vamos a cerrar vamos a cerrar obviamente cerramos acá decime que tenemos tendremos cosa a ver si no nos puede faltar esta maderita siempre farmeando atrás de cámara hacemos así así y así más que nada bueno y acá lo rompemos lo hacemos así ok ya que estamos gente vamos a seguir haciendo esto vamos a romper acá vamos a romper acá antes de poner las puertas etc se nos está yendo el capítulo de las manos sí sí pero bueno estamos avanzando bastante yo pensé que no íbamos a avanzar nada pero si estamos avanzando muchísimo ok sería esto sería tanto así como es que nada esto por acá vamos a ver ponemos esto por acá perfecto muy bien si lo dejamos así no 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 esto lo sacamos esto lo tendría que hacer atrás de cámara no quiero hacer tanto atrás de cámara porque quiero que vean el avance etc pero bueno esto van a poder entrar acá acá no va a haber cofre etc van en realidad no van a poder entrar por el simple hecho que que acá van a estar estos dos cosas ponemos ponemos así vamos a sacar y vamos a poner ahí y ahí tortuguitas tortugones dice puerta con escáner dice hola me está hablando la puerta con escáner tortuguitas tortugones tremendo 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 ya ya faltarían 3 1 2 y lo que viene a ser y 3 porque esta la vamos a dejar acá ¿eh? esta la vamos a dejar acá 3 faltarían 4 4 4 estaría mejor con esta con esta así que nos vamos a matar a este cuco ahí está así que tortuguitas tortugones hola me gustó me gustó me gustó cuando me gustó me gustó y acá ojo que podemos cerrar acá poner la puerta acá y entrar de última por acá digamos por una puerta de acá y listo ¿no? ahí está voy a hacer eso pero atrás de cámara para el próximo capítulo vamos para la mazmorra gente para el próximo capítulo voy si no si nos va a hacer muy largo sinceramente y no quiero no quiero que sea muy largo así que tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas los tortugores yo soy el tortugero de vos para el próximo capítulo de más planetas craftopia chao eso